¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, no me vieron el pelo de la axila, maldición, creo que si me lo vieron El punto es de que en este video vamos a estar jugando como un niño rico y un niño pobre No se que tenga de divertido eso, pero bueno, vamos a hacerlo Vean esto, impresionante, soy un niño rico, wow, bueno ya se me acabo el dinero Nah, en realidad esto no es dinero real, o sea, de aquí se ve como si fuera dinero, pero en realidad por acá es papel blanco normal Dirás, entonces el primer billete si es dinero, no, en realidad es papel, incluso lo puedo romper en este momento No manches, que pedo, ese si era de verdad ¿Qué? Bueno, el punto es de que si había otros billetes que eran falsos y de hecho con eso compré esta gorra impresionante, solo no le digan a nadie Oh, no, maldición, sin nada más que decir, ah no, en realidad si hay algo que decir Tienes que dejar un maravilloso me gusta y automáticamente te vas a hacer millonario A mi me funcionó, no, de hecho todavía no me funciona, ahora si comencemos con el video Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí ya en una camioneta que acelera bastante y dirán ¿Por qué no aceleras mucho? Porque hay un tractor aquí justamente enfrente, quítate wey, ya está Ok, bueno amigos, hemos llegado a mi casa, me voy a bajar por aquí Y efectivamente soy un niño, mido lo mismo que esta llanta Pero hemos llegado, ¿qué onda? Esta es mi casa, mi mansión, me dicen Ricky, el ricón Porque estoy bien rico Es verdad Ricky, estás bien rico Ey, te voy a denunciar wey, es más, estás despedido Ay no, lo siento Ricky Sí, 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 como sea, cállate tonto, ahí está, bueno, ¿tú qué miras calvito? En fin, me voy a venir por este lado, eso es, aquí está mi helipuerto Como sabrán, esta H significa hidrógeno, así que ahí está amigos Así es amigos, cada día se aprende algo nuevo, pues así es, hidrógeno en la tabla periódica significa H Digo al revés, creo ¿Tú qué haces aquí calvito? Vete para allá tonto ¿Y tú qué haces? Bueno, yo también te pago por estar aquí, pues te pago por morirte, eso es Por aquí están todos mis coches, este está tapado porque, bueno, tiene frío No, en realidad no sé por qué está tapado No, creo que es para que no le entre el polvo, ¿no? Pero a mí me da completamente igual, pues ahí está, no le entra el polvo, pero sí le entra una bala Por aquí está mi lancha que lo utilizo para subirme y ya está porque creo que no hay agua por acá En fin, ah, sí hay agua, incluso me mojé los pies, maldición, vean eso De hecho mis pies se ven mojados, se ven como brillosos y eso En fin, por este lado, amigos, tengo más coches, un cactus, que en realidad este no es su bioma A lo que me refiero es que de hecho no debería de estar creciendo los cactus por aquí Es más, voy a hacer esto, adiós cactus, me costó un montón traerlos hasta acá Ah, ¿qué onda? ¿Sí se destruyó? Creí que no En fin, vean esto, todos mis coches están épicos Aquí tengo a mis guardias de seguridad, se los quiero enseñar Ey, saluden a la cámara Hola Bueno, pues ahí está, hay motos por aquí, hay una chica por acá, está Martín Madrazo de este lado ¿Cómo te llamas? Madrazo ¿Y qué es lo que quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¡Un madrazo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué onda? Le di los hue... Miren, aquí tengo incluso mi propio ballet parking Impresionante, pues amigos, vamos a venir para este lado Porque en realidad, en este instante, hay una fiesta súper épica en mi casa Aquí está este bro, ¿qué andas haciendo? Ah, ¿quieres pelear contra mí? Ah, bueno, pues ahí está, maldición, fallé Ey, ¿qué onda amigos? Están viniendo dos tipos para acá ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y dónde se quedó el otro? Ey, está, está escapando, what the fuck Creo que se colaron aquí a la fiesta ¿Y tú qué haces señorita? Bueno, no sé qué está haciendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso es obra de Satanás! ¿Pero vieron eso? ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué impresionante! ¿Tú qué me ves, calvito? No sé qué está pasando en esta fiesta Pero yo les pago a todos por estar aquí Impresionante, bajamos por este lado ¡Wow! ¡Hay piedras por este lado! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Maldición! Bueno, eh, ahí está Vean, acá está Simeon Y vamos a venir por este lado ¿Qué hace este tonto? Vamos a dispararle, ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Se fue al infierno en este momento Ahí está, saltamos por este lado ¿Qué carajo estoy haciendo? ¡Vean esto! Aquí está la fiesta más épica del condado ¡No! ¡Eh! ¡Impresionante! El clavado más épico del condado también fue ese No, ahora estoy todo mojado Vean esto ¡Wow! ¡Eh! Incluso están haciendo una carne asada por allá Está un músico bastante nuevo Bastante... Bueno, que está empezando, ¿no? Se llama Justin Bieber Por este lado está mi propio bar Impresionante Y por qué tengo un cuchillo No lo sé Pero es para hacer esto ¡Oh! Lo acabo de vacunar Bueno, en fin, amigos Ya me voy Ah, no se puede romper el cristal Maldición Amigos, ahora nos encontramos con Rodolfo Rodolfo es un niño bastante bueno Bastante humilde, se podría decir Más humilde que el bicho Y aquí estamos con mate, ¿no? ¿Qué carajo? ¿Qué hace una grúa por aquí? En fin, ahora vamos a ir por el rayo McQueen Espérate, ¿qué carajo? ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué! ¡Oh! No sé qué es más raro Que ese coche esté dado la vuelta O que haya un alce por aquí Bueno, no, no sé qué está pasando En fin, ¿qué carajo con esa camioneta? Está al revés Pues amigos, yo vivo aquí Es en mi casa En este momento hay una fiesta Eh, el baño está ocupado De hecho, creo que está Juanísimo Guzmán de las Praderas Allá adentro ¡Juanísimo! ¿Todo bien? ¡Todo perfecto, Rodolfo! Muy bien, eh, bueno Espero que ya salga Porque ese tipo, eh, creo que ya se está haciendo popó Impresionante ¡Wow! ¡Eh! Hasta eso en mi casa está épica, eh O sea, hay un barco por ahí Eh, vendo mandarinas por acá Que ya se las acabaron todas ¡Wow! Eh, exclamó la princesa, ¿no? Impresionante ¡Qué gran erupo! ¡Oh! ¡Oh! Ok, eso no lo voy a apuntar Rodolfo, épica Está tu fiesta, eh Vean eso Aquí está mi tío Eh, el panzas También está calvito No sé por qué Eh, no sé qué fetiche tengo con los calvitos Pero vean Aquí están haciendo una fogata ¡Impresionante! ¡Qué rara carne asada! Esto está muy loco, ¿no? Incluso hay un barco por aquí Y una persona de seguridad Me voy a meter Incluso creo que puedo ¡Ah, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! Se me bajó el azúcar Eso pasa cuando eres pobre Y no Bueno, está difícil comer No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Son aguas negras! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! De hecho, eh El agua del baño portátil Que está por allá Viene aquí al lago Por eso me asusté ¿No? Creo que si podemos pasar por acá Deberíamos de poder ¿Pero por qué no podemos? ¡Lo siento, bro! No, es que como que Hay una pared invisible aquí Ey, ¿dónde está el tipo? Ah, ya se salió por allá ¡No! No me quería caer yo Bueno, pues ya está, amigos Y se preguntarán Oye, Master Sensual ¿Por qué dice Niño pobre Versus niño rico En el título? Pues, evidentemente Por una razón Bastante sencilla ¿Por qué el alce sigue allá? Rodolfo ¿Quieres salir de aquí? Ok, bueno No sabía que los alces Hacían así Ah, por allá hay otro alce Espero que sí sea un alce Creo que sí, ¿no? Eh, acabo de desaparecer Yo había visto uno por acá Literalmente Pongan esa repetición Ah, no, ahí está No es necesario ver la repetición Aquí está Ey, ¿qué onda alce? Ey, impresionante Lo agarré como Rambo Oh, a gusto el alce, ¿no? Impresionante Oh, no, espera Está muerto What the fuck Amigos Acabo de aparecer aquí con Franklin Y quiero que vean esto Estamos llegando Al Fight Club O sea, el club de la pelea Impresionante Así que, bueno Vamos a entrar Espérate No hay nadie peleando Literalmente Esto está bastante raro, ¿eh? Sí, muy raro O sea, veo muy poco Oh, what the fuck Veo muy poco probable Que me toque Pelear a mí Va a decir Pero sí Efectivamente Creo que me va a tocar Pelear a mí Y... ¿Pero qué hace Rodolfo? ¿Qué hace Rodolfo? Eh, creo que iba a sacar una pistola Este bro No me lo puedo creer Es que sí tiene presupuesto No, 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 no Entre ellos Pero en fin Eh, qué horrible fue eso Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente video Adiós, bitches